Para bailar un movidito, dice suéltala compadre, vámonos, vámonos Y llega la cumbia para bailar ¡Ey! 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 Ya cuidado, ya en el pan, y ritmo sabroso como un bachín, con cuachín de amores para gozar Pongas y letales de chibueta, ya vámonos todos a trabajar Con ritmo caliente y ambiental, y si tú no quieres, yo mejor, mejor ¡Sí! ¡Yo me sé! 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 ¡Ey! ¡Yo me sé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, loco! ¡Sale! ¡Azul, azul! ¡Sexy! ¡Sexy, mi papá! ¡Sexy, mi papá! ¡No mames ese nombre del teclado! ¡A loco el rey! ¡Woo! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Hey, baby! ¡Hey, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!